Estamos ante una ola de calor muy importante, estamos de continuar así, será el mes de enero más caluroso del siglo. Eso genera no solamente afectaciones en el suministro eléctrico, sino por sobre todas las cosas cuando hay un aumento de temperatura, como estamos en este momento, casi con 41 grados de sensación térmica, se duplica la morbi-mortalidad de todas las enfermedades, por eso estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el de Planificación y el Ministerio de Seguridad, que estamos con nuestros móviles asistiendo a las poblaciones más vulnerables, no solamente en el suministro de agua potable, sino también en la atención médica personalizada para hacer los diferentes planes de hidratación, por sobre todas las cosas en los dos extremos de la vida, la vejez y los recién nacidos, que necesitan una hidratación muy especial, sobre todo nuestros ancianos, que de acuerdo a algunas patologías que tienen, se necesita una hidratación muy especial, por eso sobre todas las cosas el ejército tiene los médicos del Hospital Militar trabajando en el territorio junto con los móviles del Ministerio de Desarrollo Social y desde aquí estamos monitoreando no solamente el funcionamiento de estas tareas de atención, sino también estamos en conexión directa online con las empresas de Norte y de Sur, en aquellos mapas tenemos la georreferenciación no solamente de aquellos lugares donde se genera un corte de abastecimiento eléctrico, sino también el seguimiento de cada una de las cuadrillas para tener informada a la población, para seguir la reparación y generar todos los mecanismos para que se reponga rápidamente la electricidad.